Muy buenos días, estimados maestros, vamos a continuar con las estrategias, estamos en las estrategias de generalización, ¿sí? Bueno, el enlace está, maestros, ahí me quieren corregir el enlace, hoy estamos 6 de febrero, vamos viendo la generalización, ¿sí? Vamos observando, vamos viendo. Después de seleccionar lo más importante, ya que hemos resaltado, se generaliza o se reemplazan las palabras del texto por una palabra o frase, que los incluya o que los abarque. Bien, los términos englobados pueden ser sustantivos, verbos o adjetivos, y se les llama hipónimos, ¿ya? En cambio el término que los abarca es hiperónimo. Vamos viendo acá, en el número 1, ¿cuál es la palabra que abarca o generaliza a las demás? Vamos, ¿qué palabra o frase abarca o generaliza a las demás? A ver. Para continuar, maestros, se van escribiendo en el chat. La palabra o frase que abarca aquí todo es características del gato siamés. Sí, toda esta frasecita, porque características del gato siamés abarca o incluya tamaño o comportamiento de este gato siamés, ¿ya? Vamos viendo entonces que puede haber palabras o frases que abarcan a las demás, ¿ya? Muy bien, vamos observando, y en el 2, ¿cuál abarca a los demás? A ver, en el 2. En el 2, sí, vamos observando cuál abarca a los demás. ¿Cuál abarca a los demás? Gracias. Muy bien, vamos observando entonces que acá la frase que abarca a las demás es procesos pedagógicos, esto abarca a los demás, ¿no? Muy bien, y en la 3, ¿cuál es la palabra o frase que abarca a los demás? A ver. Gracias. Profesos pedagógicos, profesionales, profesionales, abarca a los demás. Y en el número 4, ¿cuál es el que abarca a los demás? A ver. A ver. Tipos de contaminación. Perfecto, maestro. Muy bien, se han dado cuenta entonces que puede haber palabras o frases que abarcan a las demás. Vamos viendo, la evidencia de la generalización es el parafraseado, sí. Podemos ir parafraseando, es decir, escribir con nuestras propias palabras. Lo más importante del texto, si se realiza la escritura en los márgenes de cada párrafo, entonces se llama sumillado. Muy bien, vamos observando. Aquí. ¿Cómo podemos generalizar leones, perros y gatos? ¿Cómo podemos generalizar ello? Ah, no, no solamente leones, perros y gatos, ah, también delfines y ballenas, y también murciélagos. ¿Cómo los podemos generalizar? A ver. ¿Cómo se puede generalizar? ¿Cómo se puede generalizar? Gracias. Gracias. No solamente estas palabritas, sino también las acciones, mira. Desplazan. Saltan. Bueno, saltan de rama en rama. Caminan. Acá menciona nagan. Y acá menciona vuelan. Dime, ¿cómo podemos generalizar todo ello? Ajá, muy bien. A ver, vamos a darle 30 segunditos. Ya tenían lo de amarillo. ¿Cómo podemos generalizar todos esos verbos que te indican acciones? A ver. Gracias. 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 Ajá, muy bien. Vamos viendo entonces. ¿Qué les parece si lo de amarillo lo podemos decir? Los mamíferos. Sí, los mamíferos. Vamos a utilizar mamíferos. No puedo decir. Ah, mira, me dicen vivíparos. Ah, interesante. Ya. Los mamíferos. Ahora, ¿cómo podemos generalizar las acciones que están ahí de verrecito? El que abarca a los demás se llama desplazan. Entonces podemos decir los mamíferos se desplazan de muchas maneras. Los mamíferos se desplazan de muchas maneras. Muy bien. Ya tenemos entonces esa acción. Ahí tenemos los mamíferos se desplazan de muchas maneras. Ah, ese es el texto uno. Ah, claro. En el primer párrafo son mamíferos terrestres. Y en el segundo párrafo, si te das cuenta, son los mamíferos no terrestres. ¿Por qué? Porque son mamíferos acuáticos y el otro son voladores. Pueden ponerle ahí en mamíferos no terrestres, ¿no? Ese es en el segundo párrafo. Muy bien. Vamos viendo entonces ahora lo siguiente. A ver acá. Vamos. ¿Cómo podríamos resumir? ¿Cómo podríamos abarcar todo? ¿Cuál? ¿Qué resaltaríamos? ¿Qué sería lo más importante? ¿Qué texto dos? A ver. ¿Cuánto tiempo les doy? Dos minutitos. Dos minutitos. A ver. ¿Cuánto tiempo les doy? ¿Cuánto tiempo les doy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuántos 10 veces? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo los hubieran? ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo me Может haber principle paraojado hasta el cívoco que se ha cambiado? anthropology as examplesourdes que se reviste el libro. ¿Cuánto tiempo en laし conryo y el cóndo? Elpa Watertown y el becho desde el tarea. ¿Cuánto tren será iniciativa? ¿Cuánto el tiempo? ¿Cuánto tiempo en la buena pared? Gracias. 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 Muy bien. Vamos viendo. Vamos a activar el aula. Una consultita. Hay una palabra que está presente en los tres párrafos. ¿Quién se ha dado cuenta? ¿Qué palabrita está presente en los tres párrafos? Ya que habíamos visto palabras clave también. Uy. Mamífero. La palabrita que veo en los tres párrafos es Australia. Profesor, pero no, usted está mal. ¿Por qué dice que en los tres yo veo dos Australia? ¿Así? Cuando dice esta región, también se está refiriendo a Australia. Por ser que Australia, en Australia es importante. En Australia hay las vecinas. Ya está. Ahora, dime, a diferencia del texto pasado, ¿la palabra que abarca a los demás será mamíferos? ¿Tú qué crees? ¿La palabra que abarca a los demás será mamíferos? No, porque hay aves también. Muy bien, ¿no? Porque en el tercer párrafo dice pájaros. Claro, entonces no podríamos quedarnos con mamíferos porque mamíferos se referiría a todo este segundo párrafo. Pero, ¿qué palabra entonces abarca a pájaros y mamíferos? Animales. Mejor nos quedamos con animales. Animales más antiguos. Animales. Muy bien. Ahora, lo que te dice en el segundo párrafo es lo siguiente. Vamos observando entonces que se encuentran animales muy raros, ¿sí? Muy raros, estos monotremas, muy raros. Y vamos viendo que esto de muy raros se ve, ¿por qué? Porque tenemos marsupiales, también tenemos mamíferos que ponen huevos y pájaros corredores, lo cual no es muy común. Entonces nos damos cuenta que si ponemos antiguos extraños del planeta, abarca a todos. Las palabras o las frases que abarcan a todos están en el primer párrafo y mejor resalto lo del primer párrafo porque ya abarca a todos. Grupos animales, abarca a mamíferos, a monotremas y a pájaros. Vamos viendo que en Australia, en Isla Vecinas, abarca lugar, ¿sí? Porque se habla de Australia en los tres párrafos y con ellos tenemos nuestra generalización. Muy bien, vamos observando entonces otros ejemplitos. A ver. Texto 3, vamos. ¿Qué resaltaría o cómo lo resumen? ¿Ya? Y yo les retroalimento. Vamos, dos minutitos. Texto 3, ¿qué resaltaría o cómo lo resumen? Vamos, a ver. Texto 3. Texto 3. Texto 3, ¿qué resaltaría o cómo lo resumen? 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 Gracias. 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 A ver, vamos viendo. Vamos a reconstruir. Si acá habla de patos y en el segundo habla de plantas, ¿cómo podemos generalizarlo? Ya no creo que nos funcionan animales, ¿no? Porque animales no pueden adaptar a plantas. ¿Qué podría ser? Seres vivos. Seres vivos. Muy bien. Lo único que nos queda es seres vivos porque no podremos utilizar animales. Muy bien. Ahora, mira, los patos dicen que realizan viajes migratorios. Vamos a resaltar. Realizan viajes migratorios. Porque alejanos de aquellos parajes en los que las condiciones de vida se han vuelto adversas. Y mira lo que resalta acá. Las plantas, algunas plantas, se defienden ante las condiciones adversas. Habíamos dicho, ¿cómo se llamaban esas palabritas que se repiten en los párrafos en el texto? ¿Cómo se llamaban esas palabritas? Palabra clave. Muy bien. Una palabra o frase clave es condiciones de vida. O mejor dicho, condiciones adversas de vida. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Los seres vivos y también tenemos condiciones de vida adversas. ¿Ya? Ahora, así como en el texto 1 habíamos dicho, los mamíferos se desplazan, ese se desplazan, abarcaba a todos los demás verbitos. Acá, ¿cómo podemos poner la acción? Los seres vivos ponen una acción a las condiciones de vida adversas. Acá dice que los patos viajan, ¿no? Y las plantas se defienden. ¿Cómo podríamos poner? A ver, yo ahora la tengo, pero quiero consultar. ¿Cómo podríamos poner la acción a las condiciones de vida adversas? ¿Se adapta? ¿Se adapta? ¡Sí! Muy bien. Muy bien. Los seres vivos se adaptan a las condiciones de vida adversas. O si quieres, a las condiciones adversas de vida. Muy bien. Nada más. Y ahí se acabó. ¿Por qué? Recuerda que luego se trasladan a otros en que las condiciones son más favorables. Y aquí te voy poniendo un ejemplo, ¿no? Recuerda que muchos árboles, como el haya, pierden todos sus ojos en otoño. ¿Qué hacíamos con los ejemplos? ¿Lo resaltamos o no? ¿Qué me dicen? No. No se resaltan. No se resaltan. Ejemplos, explicaciones, descripciones. No se resaltan. Qué bonito lo han escrito en el chala. Bicel. A ver. Dice Daniela. Los seres vivos se adaptan a las condiciones de vida adversas. ¿Ves? Muy bien, Daniela. Los seres vivos se adaptan a las condiciones de vida adversas. Muy bien. Eso resume todo el texto. Entonces, lo que estamos practicando nosotros es lo que se conoce como la generalización. Buscar términos que abarquen a los demás. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. Vamos avanzando. Voy a mutear para luego continuar. ¿Ya? Ahora sí. Regresamos al chat. Construcción. Se reemplaza la información del texto por un enunciado que mencione lo más importante porque expresa su consecuencia o conclusión. O sea. Ya no es porque abarca conceptualmente. Ojo. Antes era porque mamíferos abarcaba un montón de palabras. Teníamos, por ejemplo, seres vivos abarcaba animales, plantas. No. Acá ya vamos viendo que es por consecuencia o conclusión. Por ejemplo, en un texto narrativo o expositivo se reemplazan las acciones por enunciados que expresen lo mismo con otras palabras. Muy bien. Tenemos hecho uno, hecho dos, hecho tres. Y tenemos, ojo, de distintos hechos o acciones lo que nos importa es la principal consecuencia o conclusión. Lo que más nos importa es la principal consecuencia o conclusión. ¿Ya? A ver, maestros, ¿qué es lo más importante aquí? Se levantó temprano, luego desayunó algo ligero, después salió rumbo al aeropuerto y finalmente tomó el avión hacia Lima. Ya te marqué lo más importante. Tomó el avión hacia Lima. Una consultita. ¿Por qué tomó el avión hacia Lima es lo más importante? A ver, ¿por qué? Ojo, de todas esas acciones, ¿por qué tomó el avión hacia Lima es lo más importante? Vamos, escriban en el chat. A ver. Ojo. Básala,tennya. Ahora,mc. A ver. Básala. Hoy vamos, aven милли ramos唉 multi, tres, 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 ciencia, Sé, whether desse pseudo,cht, tiene un buen día, señor McC elf, y son cualquiera, nos diferentes, así lo más sabemos lo que nosanderéis al cohec basics. Ojo, pues imagínete cuál conie, medio vale esta tristeza. Gracias. 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 Es decir, tomamos la acción, que es la principal consecuencia y conclusión, le agregamos un poquito más, lo parafraseamos y ponemos esto. Se alistó y viajó hacia Lima. ¿Ya? Muy bien. La evidencia de la construcción es el parafrasear, es decir, escribir con nuestras propias palabras lo más importante del texto. Si se realiza la escritura en los márgenes de cada párrafo, entonces estamos elaborando el sumillado. Estamos elaborando el sumillado. Muy bien. Vamos viendo entonces ahora lo siguiente. Vamos observando. Aquí. Vamos. ¿Cómo pueden parafrasear todo? Ahí tengo un ratito. Ajá. Ahí se acaba ya. Vamos. ¿Cómo pueden? ¿Cómo pueden? Resumir todo esto. ¿Cuánto tiempo les doy? ¿Dos minutos? Dos minutos. Utilicen la generalización y si es necesario, utilizan la construcción. ¿Ya? Vamos. ¿Cómo utilizarían ambos? Texto 4. Escriben en el chat de Zoom. Con una sola oración, quiero que lo resuman en el chat de Zoom. ¿Ya? ¿Cuánto? Dos minutos. ¿Ya? Como que la construcción. ¿Qué pasa? ¡Mira la información! ¿Quién puede extrañar? ¿Quién puede traer en el chat de Zoom. ¿If Storm elaje雨 내�? ¿Por Authority? No. ¿Qué pasa con Guy? ¿Jic착o de 2020, ¿no? ¿Quién puede traer en el chat? ¿De qué pasa con Zustandור que tiene 2002? ¿gedrido como un sitio differental? ¿HS? Loял de las autopinas. беспó definir el teléfono? ¿ Gracias. 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 Muy bien, vamos viendo entonces que en un texto narrativo lo más importante son los personajes, en este caso son María, Pedro y Juanito. Bueno, pueden resumirlo como los niños, pueden resumirlo también como los estudiantes, porque recuerden que están en clase. Están en un lugar donde se realiza clases porque dice la directora. Entonces podemos poner en los niños. Ahora, como vemos las acciones, también tenemos que generalizarlas. Y en este caso nos vamos a dar cuenta que aparece, rebotaba, jugaba y construía. Entonces la acción que puede abarcar a todas es los niños jugaba. Sí, el jugaba abarca todo. Los niños jugaban, obviamente, pero con qué jugaban. Acá también aparece la pelota, muñecos. Acá también aparece potes playeros. Podríamos decir, podríamos decir, los niños jugaban con sus juguetes, pero llegó la directora y se los decomisó. Porque se los decomisó significa que le decomisó la pelota, los muñecos y los potes playeros. Sí, entonces esa sería la forma de poder generalizar y construir. Los niños jugaban con sus juguetes, pero la directora se los decomisó. A ver cómo dicen. Los niños empezaron a jugar con sus juguetes, ya favoritos, pero llegó la directora y los interrumpió. Y los interrumpió o los decomisó, ¿no? Muy bien. ¿Ven? Han empleado entonces para hacer ello la generalización y la construcción. La generalización y la construcción. Muy bien. Vamos viendo entonces ahora lo siguiente. Ah, maestra Fanny, le andaste la mano. Ya te escucho. A ver. Sí, maestra Fanny, te escucho. Le andaste la manito antes de ir al texto positivo. Profesor, buenos días. Disculpe. En mi caso, no sé si yo lo que puse era la palabra divertirse. O sea, los niños estaban divirtiéndose y la directora decomisó los juguetes. ¿Eso era correcto o solamente tengo que hacer con jugar? Lo has utilizado. La palabra comenzaron a divertirse o se divirtieron. Ya, se divirtieron con una acción que abarca a rebotar, a jugar y a construir. No hay problema. Es igual de válido. Porque recuerda que cuando tú trabajas con la construcción, o sea, construcción, tú puedes escoger la palabra más adecuada. ¿Sí? Con tal que esté resumidito. ¿Sí, maestrita? Gracias. Listo. Muy bien. Entonces, en generalización, sí tiene que haber sí o sí una especie de hiperónimo, una palabra que abarque conceptualmente a las demás. Y en construcción tienes total libertad. Ya tienes total libertad. Muy bien. Vamos viendo entonces ahora lo siguiente. Vamos viendo. Vamos con textos expositivos. Ya las estrategias para textos expositivos. El texto expositivo expone, presenta información o da a conocer, explica un tema. El texto expositivo tiene formas de organización. Puede ser descriptivo o enumerativa. Si te puede decir, te puede dar cuenta de las cosas o de un proceso y se caracteriza aspectos de la realidad, enumera rasgos o funciones y clasifica propiedades. También puede ser un texto expositivo de orden cronológico. Presenta hechos relacionados por orden y causalidad y que implican cambio de estado. Es común que se enmarque en un contexto referencial para ubicar los acontecimientos. Esta forma de organización se encuentra en la narración histórica, que muestra un ordenamiento cronológico u ordenamiento temporal causal. Y cuando nos toque leer un texto de orden cronológico, yo te voy a preguntar y vamos a retroalimentar sobre. ¿Es texto narrativo o es texto expositivo de orden cronológico? También eso vamos a ver, vamos a trabajar. Muy bien, vamos viendo entonces lo siguiente. Vamos a ver acá. Inés Melchor debutó en las carreras cuando tenía 13 años. Era una competencia de 5 kilómetros en el colegio. No se había preparado y se inscribió porque sí, ganó. Iluminado, Mauricio Rivera, su profesor de educación física, la adoptó en sus entrenamientos. Los 3.000 metros planos eran el objetivo. De ahí vendrían los 5.000. Llegaron los campeonatos nacionales y los internacionales. Los sudamericanos de menores, los panamericanos juveniles, los Juegos Bolivarianos, Sudamericanos y Panamericanos. En todo subió al podio. Inés, aunque pequeñita, era imbatible. Desde muy chica su estilo fue siempre notable, aunque no se dejaba desafiar por nadie en la pista. Una vez una brasileña quiso adelantarla en un sudamericano juvenil en Guayaquil. Inés le llegaba al hombro, pero no se dejó. Ella es eso, un corazón y una garra tremenda. Dice Marita Lech, jefa de las delegaciones deportivas peruanas en el extranjero. Quien conoce a Inés desde el 2000. A ver, vamos viendo. Solamente quiero que me digan. ¿Es un texto expositivo enumerativo o de orden cronológico? ¿Descriptivo o narrativo? A ver. Eso nomás. Un minutito, un minutito. Un minutito. Un minutito. Gracias. 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 A ver, vamos viendo. Vamos a encender el audio. Inés Melchor es una persona que existe o que no existe es real o no es real Inés Melchor es real es real ahora menciona a otro a Mauricio Rivera es real o no es real es real muy bien ahora vamos viendo que en este texto habla de campeonatos nos está informando de esto y nos está informando pero nos está informando algo que es real porque estos concursos también son reales de igual manera también aparece Marita Alex que es un personaje real y vamos viendo conforme lo que han visto ¿sería entonces texto expositivo o es un texto narrativo? o sea, si queremos diferenciarlo expositivo es expositivo la diferencia entre un texto expositivo es que el texto expositivo tiene situaciones reales ¿ya? tiene situaciones reales y de una u otra manera el expositivo te va informando te agrega información en cambio aquí no vemos por ejemplo no vemos solamente pura narración no es que haya solamente pura narración está agregándose también información sobre quién fue Mauricio Rivera sobre qué campeonatos nacionales e internacionales hay y también vamos viendo entonces a menciones sudamericanos juveniles en Guayaquil el propósito más que narrar es informar informar sobre la vida la vivencia es expositivo ahora viene la segunda pregunta si es que es descriptivo o narrativo o en otras palabras si es enumerativo o de orden cronológico ¿qué me dice? cronológico cronológico profesor pero yo veo que acá en el texto dice que tiene un corazón y una garra tremenda ¿qué más? ah dice que es pequeñita pero si tú comparas entre todo lo que va sucediendo las acciones porque va desde orden cronológico desde que debutó hasta que ganó los premios si tú ves se ve más que todo acciones de orden cronológico o se ven más descripciones orden cronológico orden cronológico acciones si bien hay descripción breve porque dice que es pequeñita porque dice que era imbatible porque dice que es de un corazón una garra tremenda solamente eso está en algunos fragmentos no está en todo lo que predomina lo que más aparece entonces es vamos viendo narraciones o acciones que aparecen en orden cronológico entonces esa es la principal diferencia entre un texto narrativo y un texto expositivo de orden cronológico hablamos de una narración histórica hechos que sí suceden hechos reales sucesos reales ¿sí? esa es la principal diferencia hasta aquí alguna preguntita sobre cómo diferenciar un texto expositivo de uno narrativo hasta aquí alguna preguntita no ya las estrategias que aplicamos a un texto narrativo también las van a aplicar a un texto expositivo de orden cronológico en un texto narrativo habíamos dicho que lo más importante son los personajes que es ¿sí? en un texto expositivo de orden cronológico también lo más importante son los personajes y sus acciones principales ¿ya? muy bien ahora sí vamos vamos con este lo voy a leer voy a mutearles para que no haya ninguna interrupción los teléfonos inteligentes smartphones poseen al menos cuatro funciones que traen al usuario en primer lugar todos los teléfonos de este tipo permitan responder escribir correos electrónicos esta función resulta muy útil por ejemplo para la persona que trabaja como para el estudiante o para todo aquel que busca estar en continua correspondencia con su vida social en segundo lugar muchos de ellos cuentan con un reproductor de mp3 y de videos esta característica convierte al teléfono en un elemento de distracción muy apreciado por usuarios de distintas edades particularmente a los adolescentes en tercer lugar en algunos teléfonos de este tipo los usuarios pueden escribir documentos preparar hojas de cálculo e incluso diseñar elementos de cierta complejidad tal es el caso de muchos diseñadores gráficos que elaboran sus bocetos en sus móviles finalmente esta clase de artefactos cuenta con una cámara de fotos y de filmación de diversos tipos ello posibilita que el usuario inmortalice algunos momentos importantes como reuniones sociales paseos o eventos formales vamos ¿qué tipo es? solamente me escriben en el chat ¿qué tipo es nada más? si es enumerativo o de orden tecnológico vamos esto sale rapidísimo ¿qué tipo es? si es solamente ¿qué tipo es? si es algo lo que la otra armadilitaria que nos spoon no ¿qué tipo es? si es tío ¿qué tipo es? ¿qué tipo es que «c Dun habe» que «cun Gracias. Muy bien, vamos viendo, dice que en primer lugar, todos los teléfonos de este tipo permiten responder, escribir correos electrónicos. En segundo lugar, muchos de ellos cuentan con un reproductor de MP3 y videos. En tercer lugar, algunos teléfonos de este tipo, los usuarios pueden escribir documentos. En tercer lugar, los usuarios pueden escribir documentos. Y finalmente, esta clase de artefactos cuenta con una cámara de fotos y de filmación de diversos tipos. Ahí está, utilizamos los conectores para poder organizar el texto y nos da cuatro características. Se está enumerándose cuatro características, es un texto enumerativo o descriptivo. Muy bien, en el chat. Muy bien, es un numerativo. Ojo, ¿cómo sé que es enumerativo? En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar y finalmente. Son cuatro características que se habla de los teléfonos inteligentes o smartphone. Muy bien. A ver, vamos con una nueva. Quiero ver si abarca dos. Gladys Tejeda se inició como una deportista aficionada. Ella se levantaba a las cinco de la mañana para salir a correr en su natal junín. Demoraba una hora y media en retornar a casa. En realidad, iba a todos lados corriendo hasta cuando tenía que ir a comprar leche a la tienda. Una mañana del año 2000, cuando tenía 15 años, Gladys vio a las Olimpiadas por televisión. Durante la transmisión hubo un hecho que la sorprendió. La poca canquía de deportistas peruanos participando en los Juegos Olímpicos de Sidney. Mientras Gladys miraba el televisor, se iba esbozando en su interior la meta más importante de su vida. Esa mañana no imaginaba que doce años después la alcanzaría. Solamente una pregunta, ¿ya? Para ganar tiempo. Dime, ¿este es un texto expositivo o narrativo? Expositivo. Expositivo. Es porque es real. Porque es real, ya está. Eso iba a preguntar, bacán. Es real. Gladys existe, las Olimpiadas existen, ¿sí? Y se menciona una serie de datos que son narración histórica. También los Juegos Olímpicos de Sidney existen. Ah, pues. Es al ojo un texto expositivo. Ahora la preguntita. Hasta ahorita, sí, ¿cómo va? ¿Es de orden cronológico o es enumerativo? Así como lo ven. Cronológico. Cronológico. Cronológico, muy bien. Están empleando las fechas, ¿no? Aunque acá aparece solamente una sola fecha, pero vamos viendo si inició en el año 2000. Muy bien, ¿ah? Wow, me está gustando que aprendamos rápido. Continúo con la lectura. En 2009, luego de ganar un campeonato en Junín, la vida de Gladys y un giro. Pues el IPD la reclutó para que represente al París en maratones internacionales. Su primera gran prueba fue en Bogotá, donde corrió la media maratón de 21K. En adelante cosecharía varios logros, entre los cuales destacó la obtención de la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos del año 2003. Sin embargo, recién en 2012, Gladys clasificó a los Juegos Olímpicos de Londres para obtener el cuarto lugar en la maratón internacional de Seúl. Con un tiempo aproximado de 2 horas y 32 minutos. Y en esos Juegos Olímpicos, Gladys se encargó de hacer flamear la bandera peruana, capitaneando a la delegación nacional. A ver. Listo, ya que hemos leído todo el texto, ahora sí estamos en una posición cómoda de poder dar nuestro punto de vista. Al final, entonces, sí, ¿este texto era dispositivo o narrativo? Nuevamente, vamos para terminar. Es positivo. Es positivo. El IPD existe. Después también mencionan los Juegos Bolivarianos, que también son reales. Después mencionan la maratón internacional de Seúl. Ya, da, ojo. Es un texto expositivo. Ahora te pregunto. A ver, ¿quién es tu audio para mutearte? ¿Tienes interferencia? Ya. Una consultita. ¿Es un texto expositivo de orden enumerativo o de orden cronológico? Cronológico. 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 Ahora sí, a lojo. Ahora sí, con total confianza. 2009, 2012. De 2012. Esa. Ajá. Entonces, vamos viendo, mira, a diferencia de aquí, acá no había fake. Y encima usaba conectores de orden en esto de los teléfonos inteligentes, que es un texto numerativo o también conocido como descriptivo. Y, en cambio, aquí, en este textito de Gladys Tejeda, pues, abundan las fechas, lo cual nos ayuda a poder deducir que es un texto expositivo de orden cronológico. ¿Por qué es importante que te lo mencione? ¿Sabes por qué? Porque en un texto expositivo de orden cronológico vas a aplicar las mismas estrategias que hemos visto del texto narrativo. Igual no te preocupes, profesor, yo no estuve en vivo. Está grabada la clase y cuando vayamos a un texto, igual lo voy a explicar, lo vamos a aplicar. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. Entonces, ya está. Voy a mutear, voy a seguir explicando. A ver, vamos viendo. Otras estructuras o formas de organización de un texto expositivo es que pueda ser causal o de causa-consecuencia. Es decir, presenta dos categorías básicas. Una causa que tiene un efecto o consecuencia. La causa va a ser la razón o motivación para presentar la consecuencia a lo largo del texto. También puede ser comparativa. Se estructura mediante la comparación de fenómenos, conceptos o entes. Y así posibilita apreciar relaciones de semejanzas y diferencias. Puede ser el problema-solución. Se presenta un problema y luego se activa un procedimiento que lo solucione. La expectativa se centra en la búsqueda de una solución adecuada. O puede ser de pregunta-respuesta. Se muestra una pregunta que el texto va respondiendo en dos párrafos. El centro se basa en la respuesta a la pregunta formulada. Bien. A ver. Los Cangrejeros de Santurs es uno de los equipos más populares en nuestro país. Ha ganado 14 veces en el Campeonato Nacional. Y en más de una oportunidad trajo a nuestro país el título de campeones de la Serie del Caribe. Posee un sobrenombre que lo acompaña en todas sus presentaciones. Se trata del Escuadrón del Pánico. Por su parte, el equipo de los Críos de Caguas no se quedan atrás. También gozan de mucha popularidad entre los boricuas. Sin embargo, los Indios de Mañaguez han sido los máximos ganadores del torneo de béisbol invernal. Pero no ha conseguido nunca el prestigio de los Cangrejeros de Santurs. A ver, ¿qué tipo? ¿Qué orden es? Ojo, recuerden los cuatro que acabo de mencionar. Causal, comparativo, problema-solución. O pregunta-respuesta. Vamos, ¿cuál de los cuatro es este? A ver, en el chat es un... A ver, en el chat es un... Gracias. 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 Ahora, si te das cuenta, sí, te acabo de comparar tres maestritos, ¿eh? Uno, cangrejeros de Santur, dos, los creoles de Caguas y tres, los indios de Mayaguez. O sea que este es un texto expositivo comparativo, está comparando trece equipos, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a voltear, vamos avanzando. Tenemos un texto expositivo, tiene la siguiente estructura, puede tener una introducción en el cual se puede presentar. Vamos a explicar el tema, explicar el punto de vista, vamos a encontrar ahí etimología, definición, antecedentes, origen, presentación o alguna necesidad. En el desarrollo se va a desarrollar de distintas maneras. Puede haber aquí características, clasificación, ejemplos, preguntas, problemas o causas. Y en la conclusión, donde se resume y enfatiza la exposición, podemos encontrar aquí alguna recomendación, alguna aplicación. Si en el desarrollo había preguntas, pues respuestas puede haber en conclusión. Si en el desarrollo había problemas, pues en la conclusión puede estar la solución. O si en el desarrollo hablaba de causas, en la conclusión pueden encontrarse las consecuencias, ¿ya? Muy bien. Esta es la estructura de un texto expositivo. Recuerden que puede tener una estructura muy variada, porque esto va a depender de su contenido. A ver, estrategias para leer el texto expositivo. En los textos expositivos, el tema se desarrolla mediante una idea principal. Si una idea principal, ya habíamos dicho que era una oración que tiene el sujeto predicado. Y los subtemas se van a desarrollar en ideas temáticas, o también llamadas ideas secundarias. Y esto va a depender de la extensión del texto, si coincido o no, con los párrafos, ¿ya? Muy bien. Vamos observando ahora esto. Dígame, de las oraciones del 1 al 4, dime cuál es la oración que abarca a las demás. De las oraciones del 1 al 4, ¿cuál es la oración que abarca a las demás? Vamos en el chat del Zoom. Vamos para avanzar y ya leer un texto expositivo. Vamos. 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 Ajá. El 1. Bueno. Ajá. Las características del perro sin pelo es el tema, los subtemas es el calor corporal del perro sin pelo, el dinamismo del perro sin pelo, la ausencia de pelo en este tipo de perro. Y si tú tienes una oración que abarca el tema, pues esa oración es la idea principal, ¿ya? Muy bien. Vamos viendo entonces, vamos observando. La 1 es la idea principal. Lo demás son ideas temáticas o secundarias. Y recuerda que el tema está presente a lo largo de todo el texto. Si hablamos de palabras clave, el tema debe estar presente en todos los párrafos. Y los subtemas, por ejemplo, en un párrafo puede hablar de funcionamiento, en otro lugar de producción, en un tercer párrafo utilidad, en otro beneficio. Estos subtemas tienen palabras clave que solamente aparecen en un párrafo. A lo mucho en dos. Y lo vamos a diferenciar de las palabras clave que son parte del tema, porque las palabras clave del tema aparecen en todos los párrafos de un texto, ¿ya? El perro, perro... Sí, ese nombre abarca todo, ¿no? Porque no especificas el apellido tampoco, ¿no, Eli? El perro sin pelo. Ya, muy bien, qué buena. Ahora sí, las estrategias para leer un texto expositivo. Vamos, nuevamente te voy a indicar qué se resalta y qué no, ¿ya? Se suprimen, no se resaltan. Los datos repetidos imprecisos, no se resaltan las fechas, las cifras o las citas textuales, no se resaltan. Ejemplos, comparaciones, explicaciones y descripciones refuerzan una idea. Tampoco se resaltan. La idea debe subrayarse y no los reforzadores. Los ejemplos, comparaciones, explicaciones y descripciones como refuerzan una idea, esa idea reforzada hay que resaltarla. Pero los ejemplos, comparaciones, explicaciones y descripciones no se resaltan, ¿ya? Ahora vamos viendo. En los textos expositivos se seleccionan las palabras claves. Sí, lo que hemos dicho. Las palabras claves, que son sustantivos, adjetivos o verbos, que se relacionan con todo el texto y no solamente con barra. Las palabras claves se repiten constantemente, se reemplazan por otras palabras, sí, pueden estar mediante sinónimos, y se les hace referencia. Así como les mostré a Australia, y en una partecita decía esa región, esa región hacía referencia a Australia. A esta constante mención por el desarrollo del tema en los párrafos se le llama progresión temática. O sea, hay que encontrar la progresión temática de un texto expositivo. Muy bien. Y nuevamente, para volver a resumir las estrategias, al momento de leer un texto expositivo. Vamos a leer cada párrafo, vamos a eliminar los incisos de cada oración. Cuando vean paréntesis o rayas, lo eliminan. Luego usamos los conectores para identificar las causas y consecuencias. Entre causas y consecuencias, lo más importante y lo que vamos a resaltar son consecuencias. Y vamos viendo que también hay conceptos más claros, sí. Si hay conceptos más claros, se resalta. También vamos a encontrar los elementos comunes mediante las palabras claves, sí. Las palabras claves de cada párrafo para encontrar la progresión temática. Todo este primer resaltado de lo más importante se conoce como skimming. Todo esto de la primera lectura de lo más importante y lo que resaltemos se conoce como skimming. Y a partir de la pregunta 13 en adelante, esto solamente sirve para las preguntas de opción múltiple. Sí, preguntas de opción múltiple. En cambio, el paso 1 y 2 te puede servir hasta para hacer un resumen de un texto expositivo que tú quieras leer. Tercer paso, leer las preguntas y resaltar las palabras distintivas de las alternativas. Las palabras diferentes que permiten identificar una alternativa. De ser necesario, regresamos al texto para poder descartar mediante un segundo resaltado de búsqueda de información específica. Así, podemos hacer un escaneo, un rastreo de información específica, luego de haber leído el texto y pasar a las preguntas. Y finalmente, como estamos en casos de pruebas de alternativa múltiple, vamos a descartar y marcar la respuesta correcta. A ver, audios. Sí tienen audios. ¿Hasta aquí alguna pregunta, todo claro sobre el texto expositivo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profesor, todo claro. Ya, hasta ahí todo claro. Supuestamente, todo está claro hasta ahí. Muy bien. Ahora vamos a pasar al texto. Lo envíe en Word. Estamos en la página 5. La dinámica es la siguiente. Yo voy a leer en forma oral, ¿sí? Para que se mantenga la motivación. Puedan escuchar la voz. Pero si hay maestros que no les gusta escuchar la voz, prefieren una lectura silenciosa, pues pueden bajarle el volumen, todo el volumen, para que no escuchen mi voz y así puedan ir leyendo ellos silenciosamente. Pero para que puedan volver a activar su audio y sepan que yo terminé de hablar oralmente, voy a poner una marquita. Cuando vean la marquita al final de un párrafo o al final de dos párrafos, se van a dar cuenta. Ah, el profesor ya dejó leer en voz alta. Voy a dejar un momento de silencio para que vean qué van a resaltar. Y ya luego vamos a ver el resaltado en forma grupal. Así que vamos a leer esto. Es un texto 4. Viene en el nombramiento 2022. Bueno, al final fue aplicado en diciembre de 2022. Ahora sí, vamos a leer. En una educación de calidad no puede haber discriminación por lugar de origen, condición de discapacidad, lengua, religión o etnicidad. Una educación de calidad parte por comprender que la diversidad es una oportunidad y no un problema. Así, uno de los pilares de un sistema educativo que responde a las diferentes necesidades de los estudiantes y que permita que cada niño, joven y adulto aprenda. Es la implementación de una educación inclusiva. Hasta hace no muy poco tiempo, la educación inclusiva era entendida como la prestación de servicios educativos únicamente para estudiantes diferentes. Incluso hoy, lamentablemente, algunos países proponen una educación inclusiva sobre la base de esa idea. Por esto, pese a que ha habido una evolución en la perspectiva de lo que supone la discapacidad, aún es largo el camino para lograr expandir el concepto de una verdadera educación inclusiva. Que salvaguarda el derecho de todas las personas a educarse, independientemente de su identidad, sus circunstancias o sus habilidades. Vamos, dos minutitos, dos, tres minutitos para resaltar y vamos a comparar nuestro resaltado. Dos, a lo mucho de tres minutitos, a ver. Dos, a lo mucho de tres minutitos, a ver. Dos, a lo mucho de tres minutitos, a ver. Dos, a lo mucho de tres minutitos, a ver. Dos, a lo mucho de tres minutitos, a ver. Dos, a lo mucho de tres minutitos, a ver. Dos, a lo mucho de tres minutitos, a ver. Dos, a lo mucho de tres minutitos, a ver. A ver, ¿se han dado cuenta que hay una palabrita, tienen audio, que se repite en los dos párrafos? ¿Cuál es la palabrita que se repite en los dos párrafos? Educación inclusiva. Educación. Creo que nadie discute que la palabra educación está en los dos párrafos. Ahora vamos viendo qué lo acompaña, ¿ya? A ver, hay un audio con viento, te voy a mutear, ¿ya? Maestra Victoria, tienes viento. Y ahora sí, educación, en este caso, está acompañada de calidad. Y sí, mira, aparece. Educación de calidad, dos veces aparece, mira. Parte por comprender que la diversidad es una oportunidad y no un problema. Ya. Profesor, ¿por qué resalta eso? Porque está acompañando a educación de calidad, que ya va apareciendo dos veces. Es la implementación de una educación inclusiva. Educación, 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 dos veces de calidad, una vez inclusiva. En el segundo párrafo, educación inclusiva que estaba en el primero, nuevamente se repite. Entonces, educación inclusiva era entendida como la prestación de servicios educativos únicamente para estudiantes diferentes. Ya, vamos viendo. Es largo el camino para expandir el concepto de una verdadera educación inclusiva. Ah, ya está. ¿Qué les parece hasta ahí? ¿Todos de acuerdo? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí. Sí. Nuevamente, ¿por qué resalto educación? Es una palabra clave. Ni siquiera se ha quedado en un párrafo. La palabra educación está en los dos párrafos, los dos párrafos que hemos leído, ¿ya? Ahora, te planteo una pregunta. Si tú leyeses un solo párrafo y te detienes para resaltar, ¿tendrías un panorama completo? No. ¿O tendrías un buen panorama? No. ¿No? No. Yo te aconsejo que agarres mínimo dos párrafos. Si puedes agarrar tres, agárralos. ¿Sabes por qué te aconsejo que leas un párrafo y que cuando lo termines el primer párrafo no lo resaltes? Recién cuando leas el segundo, recién sí. ¿Sabes por qué? Porque así te puedes dar cuenta en comparación si es que hay alguna palabra clave que ya va apareciendo en dos párrafos y no en uno solo, ¿ya? No en uno solo. Entonces, hemos resaltado educación de calidad y educación inclusiva. Me doy cuenta que en el primer párrafo habla de educación de calidad, da la introducción a educación inclusiva y ya en el segundo párrafo habla específicamente de educación inclusiva, ¿ya? Ahora sí, creo, ¿nos alcanza dos párrafos o no? Sí, nos alcanza dos párrafos, perfecto. Ya saben, lo oralizo. Cuando vean que resalto al final, ya pueden subir sus volúmen los que no les gusta la oralización. Históricamente, desde la perspectiva de un modelo asistencial, las personas que presentan discapacidad eran percibidas como víctimas de problemas congénitos o adquiridos, por lo que debían ser tratadas compasivamente. Eran consideradas ineducables y se les excluyó el sistema educativo. El modelo médico, por otro lado, sostenía que la discapacidad era una condición o deficiencia que necesitaba ser tratada médicamente, por lo que la responsabilidad de educar a las personas que la padecían recaía en los profesionales de la salud. Por partir de 1970, que se comenzaba a considerar que la discapacidad no solo estaba determinada por las condiciones físicas o biológicas del individuo, sino que se materializaba por las barreras sociales que enfrenta y que, por presentar dichas condiciones, no puede superar. Son el sistema y el contexto los que no se adaptan a él. A este enfoque se le conoce como modelo social y busca establecer un constante entre la condición biológica y la condición social. El modelo social se vincula con el derecho a la inclusión y con la idea de que la educación tiene que ser accesible, disponible, aceptable y adaptable. En 2001, la Organización Mundial de la Salud estableció que la discapacidad no depende exclusivamente de las características inderentes de las personas, sino también de los contextos individuales y ambientales. Emerge de la interacción entre dichos contextos y estas características. Esto se debe a que la sociedad y la cultura determinan las reglas de lo que es la normalidad y tratan las diferencias como una desviación. Lo que encontramos entonces es que la propia sociedad contribuye a la imposición de obstáculos que excluyen a estas personas de diversos ámbitos, y en particular del derecho a la educación. Terminé de leer en voz alta, vamos, le doy tres minutitos para que pueda resaltar, tres minutitos, y luego vamos a activar los audios para poder discernir qué vamos a resaltar. A ver... Gracias. 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 Desde la perspectiva de un modelo asistencial, las personas que presentan discapacidad eran percibidas como víctimas de problemas congénitos u adquiridos, ¿no? Por lo que debían ser tratadas compasivamente. Eran consideradas ineducables y se las excluyó del sistema educativo. Hasta ahí se acabó un modelo. ¿Estamos de acuerdo o no? Modelo asistencial se acabó hasta ahí. La palabra acá es modelo, lo muestro Miguel. Ahora, segundo, el modelo médico. Vamos con otro modelo, modelo médico. Sostenía que la discapacidad era una condición o deficiencia que necesitaba tratarse médicamente. ¿Ya? Muy bien. Vamos viendo entonces ahora lo siguiente. ¿Después de eso aparece otro modelo o no? ¿Qué me dicen? Modelo social. Ah, ya, el modelo social. Son el sistema y el contexto los que no se adaptan a él. A este enfoque se le conoce como... Modelo social. Y busca establecer una constante entre condición biológica y condición social. O sea que en el párrafo que hemos leído están tres modelos, ¿no? El modelo asistencial, médico y social. Si quieren información de esos tres modelos, ya saben a qué párrafo irse, ¿ah? Recuerden que hay preguntas específicas. Si por alguna te preguntan por algún modelo específico, ya sabes a qué párrafo irse. Ahora sí. Como ya tenemos el párrafo de los modelos, ¿cuál era la palabra clave? ¿Se acuerdan cuál era la palabra clave? La nueva palabra clave. Modelo. Modelo. La nueva palabra clave era modelo. Modelo, modelo. A veces, ya. Entonces, continuando con esa línea, tenemos el modelo social se vincula con el derecho a la inclusión y con la idea de que la educación tiene que ser accesible, disponible, aceptable y adaptable. Mira, volvió a aparecer nuestra palabra clave, que se había tomado unas vacaciones en el párrafo anterior. Nuestra palabra clave, ¿cuál era? Educación. ¿Ya? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Educación de calidad y luego educación inclusiva. ¿Sí se acuerdan? Ya. Poco a poco se acuerdan. Muy bien. Vamos viendo entonces. La propia sociedad contribuye a la imposición de obstáculos que excluyen a estas personas de diversos ámbitos y en particular al derecho a la educación. ¿Por qué? Lo tengo en cuenta porque está cerca la palabra educación, además que es la principal consecuencia ya que aparece un conector entonces. Cuando aparece un conector entonces o por lo tanto, quiere decir que hay una conclusión, con una consecuencia y eso debemos prestar atención. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuántos párrafos nos quedan? A ver, nos quedan. ¡Wow! Acá tenemos un problema porque no va a alcanzar los dos párrafos en un solo pantallazo. Ya, vamos párrafo por párrafo. Ya, este párrafito nada más, ya. No va a alcanzar los dos de golpe. Así mismo, desde el modelo social podemos afirmar que no solo los estudiantes que presentan discapacidades se enfrentan barreras. Es decir, la exclusión no se necesita únicamente a partir de cuestiones físicas o biológicas. También se desencadena por muchos otros factores. Por ejemplo, en diversos países las oportunidades educativas y los recursos para la enseñanza son distribuidos desigualmente entre los estudiantes, según su lugar de origen o condición económica. En el mundo, un estimado de 258 millones de niños, adolescentes y jóvenes no asisten a la escuela. Peor aún, cuando sí lo hacen, es usual que muchos estudiantes se enfrenten a diversas prácticas discriminatorias que les impiden ejercer su derecho a recibir una educación de calidad. Así, las barreras para la participación y el aprendizaje se justaponen a las necesidades especiales y dificultades particulares. ¡Vamos! Minuto y medio. Minuto y medio para ver qué se resalta en el... ¡Chau! 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 Estamos viendo... Si recuerdan cuál era nuestra palabra clave... ¿Para qué podamos saber qué vamos a resaltar? Modelo. Modelo, maestra. Y vamos viendo qué modelito ya desde el párrafo anterior habíamos visto que el que se destacaba, el que ya aparecía solo era modelo... Social. Social. Muy bien. Podemos afirmar que no solo los estudiantes que presentan discapacidades se enfrentan barreras. Ajá. Es decir, la exclusión no se solicita únicamente a partir de cuestiones físicas o biológicas. También se encadena por muchos otros factores. Ahora viene la pregunta. A partir de ahí aparece un por ejemplo. Y dime, ¿qué hacemos con los ejemplos? No se resalta. No se resalta. Muy bien. Ahora hay que ver hasta dónde acaba el ejemplo y me doy cuenta de algo. ¿Se acuerdan por qué el entonces me llamaba la atención? El entonces en conclusión o el así son conectores de consecuencia, de conclusión. Entonces acá aparece un así. Eso quiere decir que a partir del así va a aparecer una conclusión. Las barreras para la participación en el aprendizaje se justaponen a las necesidades especiales y dificultades particulares. Me doy cuenta que en este párrafo aparece una palabra clave con B. Ya aparece dos veces. ¿Cuál es esa palabra clave con B? Que aparece dos veces. Barreras. 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 En el párrafo anterior no estaba barreras, ¿no? Recién aparece más aquí, ¿no? Ya está. Perfecto. Ahora sí, nos vamos a leer el último párrafo. Ahí le vamos a dar dos minutos y medio. Vamos a ver, vamos a mutear. Leemos el último. A ver. En este escenario la educación inclusiva requiere que los sistemas educativos se fortalezcan para atender a todos los estudiantes. Demanda que participen plena y efectivamente a fin de garantizar la accesibilidad y asistencia de todos los estudiantes y favorecer sus logos. Esta es una muestra de equidad y justicia. Y justifica, no de caridad. Creo que acá es justicia. Mi tipi ahora creo que se ha equivocado. Esta es una muestra de equidad y justicia. Justicia. Mi tipi ahora se equivocó. Y no de caridad. Los estudiantes necesitan metodología y mecanismo de apoyo que los ayuden a desarrollar sus competencias. La educación inclusiva provee un marco para identificar y derrumbar las barreras que limitan los derechos de las poblaciones vulnerables acorde con el principio de UNESCO. Todos los estudiantes importan e importan de igual manera. Vamos viendo. A ver. Vamos a corregir justicia en el texto matriz. Ya está. Los sistemas educativos que celebren la diversidad y partan de la idea de que cada persona agrega valor, tiene potencial y debe ser tratada con dignidad, deben permitir que todos los estudiantes aprendan el gran abanico de habilidades y conocimientos necesarios para construir sociedades sostenibles. Por ello, no se trata de implementar un departamento de educación inclusiva, sino de desarrollar prácticas discriminatorias de las sociedades y las escuelas. Y esto debe empezar en la niñez temprana y continuar en la adultez. Por lo que es fundamental que la educación inclusiva sea comprendida y adoptada por todos los sistemas educativos. Vamos. ¿Cuánto tiempo les doy? Dos minutos y medio, ya. Dos minutos y medio para leerlo y luego vamos a las preguntitas. Como puede leer hijos antes? Nos vemos ser muy importante oponente. Tercicos compañeros médicos, son y medio para leerlo. Todos los est brethren. Están Heavy Health. O为an Ad Podcast. Todos los objetivos noivar se 서로 altru Poder habrá todos los objetivos que compone los objetivos. Gracias. 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 Muy bien. Antes de hacer la reconstrucción quiero aprovechar en mostrarle tanto el drive, ¿sí? Y también los formularios, ¿ya? Cuando acabemos la clase les voy a mostrar los formularios. ¡Uy! Ya. A ver, bueno, vamos al texto, ¿ya? Después vamos a practicar los formularios. Quería aprovechar también en darle estos formularios. Ya, aquí no aparece esto. Si sí aparecen este problema en el 2021 me avisan, ¿ya? Pero bueno, vamos a... Aquí. Vamos a ganar tiempo. Ahora voy a activar los audios. A ver, vamos viendo la... En ese párrafo, ¿qué resaltamos, maestro? Primero, palabra clave. Educación inclusiva. Educación inclusiva. Bien, maestra. Educación inclusiva. ¿Te das cuenta qué importante es la palabra clave que puede ayudar a resaltar lo más importante? Educación inclusiva requiere que los sistemas educativos se fortalezcan para atender a todos los estudiantes. Profesor, ¿por qué es importante eso? Porque tenemos ahí dos palabras clave, ¿no? Educación inclusiva, ¿ya? Incluso aparece después sistemas educativos. ¿Qué otra palabra clave o qué otra frase podríamos resaltar? Si se han dado cuenta. Identificar y derrumbar barreras que limitan derechos. Barreras. Barreras. ¿Qué te parece esto? La educación inclusiva provee un marco para identificar y derrumbar las barreras que limitan los derechos de las poblaciones vulnerables. Sí, hasta ahí. Bien. Coincidimos. ¿Sabes por qué? Porque en una sola oración tenemos dos palabras clave. Primera palabra clave o frase clave, educación inclusiva. Y la segunda, la que habíamos encontrado, que era barreras. Ajá. Vamos viendo ahora. Hay un conector que te indica conclusión. ¿Quién se te ha dado cuenta que aparece? Hay un conector. Por ello. Ah, maestra, bien, ¿ah? Entonces, hemos encontrado un por lo tanto, un así, un entonces y un por ello, ¿no? Perfecto, ¿ah? Bueno, no se trata de implementar un departamento de educación inclusiva. Si no, haya. Una consulta, maestro. ¿Qué nos importa más? ¿De lo que no se trata o de lo que sí se trata? De lo que sí se trata. De lo que sí se trata, ¿no? Ajá. Se trata de desarraigar prácticas discriminatorias de las sociedades y escuelas. Y esto debe empezar en la niñez temprana y continuar en la adultez, ¿no? Por lo que es fundamental que la educación inclusiva sea comprendida y adoptada por todos los sistemas educativos. ¿Por qué subrayo eso? Porque aparece en esta frase clave, ¿cuál es? Educación. Educación inclusiva. Y está dentro de esta conclusión que está al final. Bien, ¿ah? Ahora sí, vamos a ver. De acuerdo con el texto, ¿qué es la discapacidad según un modelo social? Yo que tú regreso al párrafo y busco la respuesta. Vamos. ABC, ABC. Mutié. Están en solamente chat. Que lleguen a 20 respuestas en el chat y desmuteo y lo hacemos juntos. Vamos. ABC, ABC. Yo que tú regreso al párrafo, ¿ah? No te confíes. Vamos. PCCCC levantó la mano. Ojo, si levanta la mano es para preguntar, ¿ah? No para darme la respuesta porque estamos en el chat del Zoom. Maestra PCCCC levantó la mano. Doctor, disculpe una consultita. Después de los conectores, ¿siempre se da la idea principal? No, maestrita. Después del conector de consecuencia. Solamente después del conector de consecuencia, ¿sí? Ya, doctor. Gracias. Listo. Ahí está claro. Mejora. Era aclarada. Muy bien. Buena pregunta. Ahora sí va momentos al chat. ABC, ABC. 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 ¿Qué es loаете? Ya ya. A ver. Vamos viendo. A ver. Vamos observando. A ver. Gracias. Ah, podemos retroceder, ¿no? Ah, no, 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 no. Pues sí, ya, retrocedemos y después le pregunto ABCDE, ABCDE, ya. Dice que el modelo social se vincula con el derecho a la inclusión y con la idea de que la educación tiene que ser accesible y ponerla aceptable y adaptable. Pero antes decía, ¿no? Establece un contraste entre la condición biológica y la condición social y dice, el modelo social afirma que no solo los estudiantes que presentan discapacidades enfrentan barreras. La exclusión no se suscita únicamente a partir de ecuaciones físicas o biológicas. También se desencadena por muchos otros factores. Ya, factores es la palabra clave ahí. Ahora sí, a ver, vamos viendo. A ver. La A, ¿se queda? Se va. Se quedó. Se va. Se quedó. Se quedó. Eso de que tener una vida considerada normala y brindar cuidados solidarios, ¿no? Justo acabamos de volver a ver el modelo social y hablaba de los factores. Ah, no está bien. La B, ¿se queda? Se va. Se va. Se va. Deficiencia congénita. No, estamos mal ahí, con deficiencia congénita. No es, ¿ah? Modelo social no es eso. La C, eso se queda. Se queda. Se queda. Se queda. Se queda. Se queda. Se queda, muy. No puedo retroceder. Maestros, vamos con esta separata hace tres semanas. Es la última semana que hacemos textos expositivos. Las últimas tres semanas que quedan, vamos a ser argumentativos. Impriman. Yo les aconsejo que impriman. No trabajen solamente con lo que esté en pantalla. Impriman. Ya. Es comprensión, Héctora. La discapacidad es el resultado de la interacción entre factores individuales, ambientales y culturales que impone barreras a las personas. Sí. Porque como en el modelo social aparecía el término barreras, ¿no? Ajá. Y también factores. ¿Cuál es la respuesta, entonces? La C. Ojo, ¿no? Dice literal. Pero, ¿cuáles son tus palabras clave? Te voy a ayudar. Factores. 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 Barreras. 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 ¿Ves? O sea, estaba un poco más difícil a siete. ¿Por qué? Porque no tenía la frase así literal. Tenías que jugar con las palabras clave. Ahora, ¿se dan cuenta qué tan importantes son las palabras clave? Muy bien. Tenemos este tipo de expresiones. ¿Sabes cuál es el truquito? Te voy a dar el truquito. Aparece la frase y lo reemplazas. ¿Por qué solamente tienes que hacer tres reemplazos? Si al reemplazar una alternativa se entiende el texto, se puede comprender esa queda. Pero si tú al reemplazarlo no se entiende o es una incoherencia, lo eliminas. ¿Ya? Ese es el truquito. Ahora sí, vamos a ir a... Voy a leerlo. En el quinto párrafo del texto se ha utilizado la expresión se juxtapone de la siguiente manera. Las barreras para la participación en el aprendizaje se juxtaponen a las necesidades especiales y dificultades particulares. ¿Cuál de las siguientes expresiones tiene el mismo sentido que se juxtapone en el fragmento anterior? Vamos. A, B, C. A, B, C. A ver... A, B, C. A, B, C. A, B, C. A, B, C. Ojo, si yo les pregunto si se va o se queda es porque lo reemplazaron, ¿ah? A ver, vamos viendo, ¿ah? Uy, nos falta un minuto, ya, sobrado. Nos vamos a quedar hasta que terminemos todo. La A, ¿se se queda? Se va, se va, se va. Se va, se va. Las barreras para la participación y el aprendizaje se suman a las necesidades especiales y dificultades particulares. A ver, vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer. ¿Cuántas para la participación y el aprendizaje se enfrentan a las necesidades especiales y dificultades particulares? Oiga, si esto es algo negativo, también esto es algo negativo, lo está agregando, lo está adicionando. Ahora sí te das cuenta, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Se suman. Se suman. Las barreras, además de las barreras, también hay necesidades especiales y dificultades particulares, ¿sí? ¿Quedó claro? Ok. Sí, porque no puedes decir porque esto se acerca a lo otro porque no hay movimiento, ¿ya? Lo que sí puedes decir es que las barreras se le adiciona, se suma, aparece además de las necesidades especiales y las dificultades particulares. La respuesta alternativa, creo que el principal distractor era la C o la B. La B era el principal distractor. Profesor, es que el significado de la palabra. Sí, pues maestrita, pero dime, así no esté la palabrita, ¿te das cuenta cuál tiene sentido o no? Y sumar, acercar y enfrentar, ¿es entendible, sí o no? Sí, el A. Ah, por eso. Resumen, tiene sentido. Así no conozcas la palabrita, al reemplazar debe haber coherencia, debe entenderse, ¿ya? Ese es el truco. Ya, y aparte que estos exámenes son fáciles, no son como los exámenes de admisión que te aparece un montón de palabras rebuscadas. Cuando una vez supuestamente filtraron un examen, cayó en mis manos y yo lo desmentí en mi canal de YouTube. ¿Cómo reconozco los falsos exámenes? Porque en las alternativas aparecen palabras muy rebuscadas, que parecen tipo pre. Así lo reconozco yo. Muy bien, vamos viendo ya. Siguiente, nueve. Según el texto, ¿por qué es fundamental que la educación inclusiva sea comprendida e implementada por los sistemas educativos? Ese está en un párrafo, ¿ah? Ese está en un párrafo, vamos. A, B, C, A, B, C. B, C, A, B, C, A. Gracias. 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 Se va, se va, se va. O, ustedes ya regresaron a los párrafos, ¿ah? Ya, la B, esa se queda. Se queda, se queda, se queda, se queda. Porque se debe contribuir a la eliminación de prácticas discriminatorias, sí, eso dice el texto, que impiden a las personas ejercer su derecho a educarse. Bien, ¿ah? La C, esa se queda. Se va, se va, se va. De los países que están realmente comprometidos, se va totalmente. La respuesta alternativa, B. Pero vuelvo a insistir, para que sepan que es la B, ¿han confiado en su memoria o han regresado al párrafo? Han regresado al párrafo. Han regresado al párrafo, ¿no? Claro, muy bien. No confíen en su memoria, no es una prueba de memoria, es una prueba de comprensión lectora. Yo cuando confiaba en mi memoria perdía. A partir de ahí dije, no, mejor voy a hacer, este, voy a regresar al párrafo y me ha dado mejores resultados en los exámenes que doy. A partir de información del tercer párrafo del texto sobre el modelo asistencial, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Cuando tienes este tipo de pregunta verdadera, eso quiere decir que de las tres alternativas hay dos falsas y una verdadera. Profesor, ¿y cómo reconozco cómo es una verdadera? Ya, vamos viendo que si te dije que elimines las falsas, hay dos formas por las cuales pueden ser falsas. Uno, porque no aparece en el texto y la segunda porque contradice al texto. ¿Estamos de acuerdo o no? Las alternativas que se van a eliminar las falsas, algunas contradicen al texto u otras simplemente ni siquiera dice, ni siquiera aparece, ¿ya? Listo, ABC, ABC, a ver, vamos, no faltan tres ejercicios. Wow, terminaremos 7 y 40, vamos, ABC. ¡Gracias! 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 Muy bien. A ver, vamos observando. ¡Ah, ya se queda! Se va. Se va. Se queda. el modelo asistencial va en contra de la perspectiva de ofrecer una educación de calidad vamos viendo ¿se acuerdan de los modelitos? por eso les dije que había que acordarnos dónde estaban los modelitos ya, eso que sea del asistencial, dice las personas que presentan discapacidad eran presididas como víctimas de problemas con gentes adquiridos que debían ser tratadas compasivamente eran consideradas ineducables y se les excluyó el sistema educativo ya pues si les excluyes el sistema educativo va en contra de la educación de calidad ahora ¿te das cuenta por qué yo regreso al texto? no confío en mi memoria la B, ya se queda se va ¿deben recibir los servicios educativos? ¿el asistencial dice que deben recibir? no falso, lo contradice ¿te acuerdas que te dije dos criterios? ¿cuáles son los criterios? uno o no aparece o lo contradice ¿y por qué te marco de ver de esto? porque lo contradice si decía que las personas con esos problemas son ineducables y acá dice y acá dice deben recibir los servicios educativos en sus propios hogares pero vamos viendo dime ¿deben recibir los servicios educativos si son ineducables? no no institución por eso muy bien chau B contradice es lo que dice el texto la C ¿esa se queda? se va se va es el modelo de los médicos que presentan discapacidad de recalos por enfermedades de salud no es el otro modelo ajá ¿la respuesta cuál es? ¿la alternativa? la no dos criterios para eliminar es uno ¿no aparece? o contradice ¿con qué intención se menciona el principio del UNESCO hacia el final del sexto párrafo del texto? a ver al final del sexto párrafo aparece el principio del UNESCO ¿cuál crees que sea la función? ABC ABC vamos la penúltima Prestan hiện ¿la ¿la las ¿la la ¿la ¿la oh metros que llega a 20 respuestas en el chat avanzamos 7 y 42 el desayuno nos espera para presentarles el drive y también los google forms también quiero aprovechar en hacer eso maestros por fin ya hice google forms quiero explicarles en qué consiste la A se queda la A se queda va a ser que la educación inclusiva es innegable recuerden nosotros teníamos esa declaración de los del principio de UNESCO acá todos los estudiantes importan e importan de igual manera ojo reforzaba la idea que la educación inclusiva provee un marco para identificar y derrumbar las barreras que limitan los derechos de las poblaciones vulnerables por eso estaba ahí mira el principio de UNESCO por eso tenías que volver al texto para que tengas contexto ya la red esa se queda se va se va se va se va poner en discusión la forma en que hay diversos sistemas educativos del mundo no no aparecía no habla de los países o sistemas educativos del mundo en ese pasito no la sed eso se queda se queda se queda se queda reforza la idea ajá reforza la idea de que la educación inclusiva requiere que los sistemas educativos atiendan a todos los estudiantes considerando su diversidad todos los estudiantes ¿te das cuenta de la importancia de regresar al texto ojo eso se llama scanning escaneo regresar al texto y te lo dije como truco ahora sí la última la última ya no necesita regresar al texto cuando habla del propósito principal vamos a utilizar las palabras clave del tema así que hay dos formas hay dos partes maestros hay dos partes si impriman la lectura aunque no por las puras porque la próxima semana nos toca argumentativo argumentativo el 13 el 20 y el 27 tres semanas de puro argumentativo ¿ya? ahora mira escúchame hay dos partes en este tipo de ejercicios cuando te preguntan el propósito primero los verbos y segundo las palabras clave ¿sí? ya sabes que la palabra clave acá tiene que ser si te dice principal tiene que ser palabra clave que esté de inicio a fin en el texto de inicio a fin o por lo menos en más de dos párrafos ¿ya? listo ¿qué tipo de texto hemos leído? expositivo 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 entonces ojo primero solamente por el verbo ojo primero solamente por el verbo dime la A por el verbo ¿se queda o no se queda? se queda expositivo su propósito es exponer ya la B ¿se va o se queda? se va se va cuestionar es más propio de un texto argumentativo ya la C ¿se va o se queda? solamente por el verbo se va se va ya imagínate que te equivocaste ¿sabes quién te va a dar la seguridad? las palabras clave solamente por el verbo la A va ganando ¿ya? ahora sí a ver dime palabras clave en la A educación inclusiva educación inclusiva qué veloces educación inclusiva muy bien y se pasa en los actuales ¿no? de la educación inclusiva ya vamos a quedarnos con esas la B palabra clave educación inclusiva educación inclusiva está empatando eso quiere decir que hay que fijarnos otro más en la B dime ¿todo el texto habla de los sistemas educativos o que algunos sistemas educativos adopten una perspectiva desactualizada? ¿todos los párrafos hablan de la perspectiva desactualizada? no no o sea nos damos cuenta de algo educación inclusiva está en los tres o sea que por ahí no nos ayuda a diferenciar porque nosotros fíjate la diapositiva el truco nosotros tenemos que resaltar o fijarnos en las palabras distintivas profesor ¿a qué se refiere con palabras distintivas? y acá lo resalté palabras diferentes permiten identificar una alternativa educación inclusiva no te sirve para poder descartar ¿sabes por qué? porque educación inclusiva está en las tres alternativas ¿sí me entiendes? ¿no? para que tú puedas descartar alternativas tienes que fijarte qué de diferente hay no lo que tienen en común porque lo que tienen en común pues los hace hacer iguales y hay que fijarnos en qué se diferencian 7 y 50 7 y 50 ya ya bueno no hablas de una perspectiva desactualizada de inicio a fin por eso la B se va porque es argumentativa y porque habla de perspectiva desactualizada la B totalmente se va la C palabras clave se va modelo asistencial médica ¿sabes por qué? modelo asistencial solamente habla de modelo asistencial o médico y dime de inicio a fin solamente se habla de modelo asistencial o médico no no eso se hablaba en un solo párrafo en uno solo ahora sí con seguridad ¿cuál es la respuesta? la A ¿por qué? porque el verbo se corresponde con el propósito hemos leído un texto positivo y porque tiene las palabras clave o que sí están presentes a lo largo de todo el texto ¿no? habla de bases conceptuales que es educación inclusiva cuáles son los modelos ¿sí? muy bien la respuesta a la alternativa A ahora sí cierro cierro este este Word cierro este PDF y vámonos al Drive ya les voy a enseñar a abrir el Drive ya ahí está el Drive dime ¿cuál es la carpeta que tenemos que abrir hoy? la carpeta donde va a estar la grabación de hoy comprensión lectora comprensión lectora ya está ahí están los videitos uno dos tres cuatro profesor mejor póngale fecha a la derecha sale la fecha 9 de enero 16 23 30 y al mediodía va a terminar de cargarse la clase de hoy pero por lo menos los archivos ya los puedo ir actualizando ¿sí? va a estar los textos expositivos resaltados sí el resaltadito que hacemos en clase va a estar ahí ¿y cómo va a aparecer? va a aparecer con el nombre texto expositivo resaltado en clase ¿lo quieres en blanco? pues ahorita le voy a subir en blanco al costado tengo la otra máquina le voy a subir en blanco para que puedas practicar al momento de ver los videos ¿ya? ahorita veloz como un rayo le voy a subir el texto expositivo en blanco ah dice que hay un blanco ya ah no narrativo no tú quieres el expositivo en blanco y ahora sí muy bien ya ves está texto expositivo está texto argumentativo pero te voy a actualizar ¿ya? ahí está mira texto expositivo blanco texto expositivo resaltado en clase ah quieres también con todas las respuestas ¿no? o sea quieres el archivo con todos los textos expositivos con las respuestas ¿no maestros? ¿sí? ya gracias por su animo ya también le he pasado ahí ya ya está cargado ya vuelvo a abrir me inició sesión ay porque ya qué raro me está apareciendo esto ya bueno esto después lo voy a arreglar y ahorita lo subo escúchame me está apareciendo esto ya estos son los formularios ¿sí? escúchame escúchame antes que termine la afirmación he puesto formularios ¿sí? están en el en el whatsapp aquí dice formularios para practicar ¿ya? están del año 2015 la prueba de comprensión lectora del 2015 está de nombramiento 2017 también los 2017-2015 no están en internet y el 2018 nombramiento me falta tipearlo ¿ya? me falta tipearlo dame una semana más para decirle a mis tipeadores pero si está la prueba de comprensión lectora de acceso a cargos directivos que es equivalente es igual y también está la prueba de comprensión lectora del 2021 del examen anulado ¿sí? ¿qué me faltaría? me faltaría la prueba de nombramiento 2018 la prueba de nombramiento 2019 ojo solamente hablo de comprensión lectora y me faltaría la prueba de lectura del 2022 el normal el que dieron en diciembre de 2022 y el otro el excepcional que fue tomado en mayo de este año no del año 2023 ¿sí? con eso tendríamos todo el paquetito si hay algún problema con los formularios en la tardecita tengo tiempo libre me escriben ¿ya? ahora en la mañana duermo después de haber dado clases desayuno ni duermo nuevamente en la tardecita si hay algún problema con el formulario me escriben al privado ¿ya? ¿listo maestro? ¿quedó claro? tienen el drive ahí y tienen los formularios ¿sí? sí maestro sí maestro ¿a desayunar? sí maestro gracias maestro buenos días gracias buenos días gracias buenos días